bienvenidos a una nueva edición de lucha en vivo aquí por lucha pro wrestling channel volvimos hola cómo están estamos de vuelta estamos de vuelta les saluda fernando falcón estoy con mi compañera vicky díaz como siempre estamos de regreso acá en control y le tenemos a jota el ingeniero hinchando la bola lanchada estar y él en cualquier momento va a venir hacia acá también iba a decir algunas cosas se extraña también seguramente yo sé que todos nos extrañaron a todos así como nosotros les extrañamos a ustedes y vamos bueno estamos después de mucho tiempo estamos los cuatro de vuelta así que voy a ver el quilombo será que ya compartí la transmisión bueno también en esta edición de hoy vamos está tan vivo en la edición de hoy vamos a estar hablando de todo lo que estuvo pasando lo más relevante que estuvo pasando en la w w y en el tiempo en que estuvimos conectados con ustedes a través de los vídeos cuidado cuidado que si seguía haciendo eso van a salir tus fans van a saltar tus fans y ahí ahí se puede retró ahí se puede retró alguien va a morir de la noche va a haber violencia hoy sí sí seguía así que es la lucha libre sin un poco de violencia me gusta me gusta exactito bueno vamos a estar hablando también de lo que va a ser mañana el primer evento oficial de la fábrica escuela lucha libre anunciando oficial de lucha pro wrestling channel también de paso va a ser algo espectacular la fábrica se va a establecer desde ahora por lo que veo como una suerte en este exactamente es que sería eso una propia en una marca propia una origen propio con talentos originales y muchos nuevos que esperamos con ansias ver mañana no sea no tenemos que no sé más paciencia para que para que sea ya el show queremos ver hace mismo mañana entonces ground zero el primer evento oficial de la fábrica escuela lucha libre en el gimnasio forma perfecta 17 horas entradas súper accesible solo 10 mil guaraníes para para ir a ver un show de primer nivel serían 10 mil guaraníes para adultos y 5 mil guaraníes para los niños hasta 10 años bueno ya vamos a hablar enseguida con más detalle con más profundidad sobre sobre lo que va a ser el evento de mañana cobertura completa y exclusiva lucha pro wrestling channel vamos a estar ahí vamos a estar cubriendo paso a paso todo lo que va a ser este gran show que esperamos con ansias pero antes de meternos más a eso vamos a hablar un poco de lo que pasó en la semana en ww de lo que pasó en royal smackdown en estas emisiones que tuvieron desde inglaterra desde manchester que a todo voy a volver a decir lo mismo que dije en smackdown after talk el jueves vos que en el grupo de fans de acá del canal compartiste el spoiler sobre la victoria de aj style son un hijo de puta esas cosas no se hacen no se hace vamos a respetarnos y nuestro corazoncito de fan el bajonazo fue no no si no nos imaginamos que algo así era posible a estas alturas cosas que no estaba pasando mucho y sucedió sí es la primera vez que un campeonato que el campeonato máximo de ww cambia de manos en un smackdown fuera del continente americano creo que fuera 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 del país luego porque ni en canadá no se dio un cambio en smackdown no nunca 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 creo que pasó fuera de eeuu claro o sea si hubo cambios pero pero en pay-per-views que se hicieron en otro en otro país como en canadá y todo eso pero nunca el campeonato máximo cambio de manos en un smackdown fuera de los estadounidenses en una ww live que hablando de eso no podemos esquipear o hacer pasar de largo todo lo que fue la ww en buenos aires voy a contar después un pedacito nomás porque si no se enojan conmigo y bueno voy a hablar después un poco de eso lo que sí que puedo decir es que todavía no creo o sea yo creí que una vez estar ahí pero es algo surreal es algo no sé que parece que estás viendo la tele así y bueno para todo lo que no tuvimos la oportunidad de asistir hubo vídeos y fotos claro que que vamos a ir alzando que todavía no 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 levantaste a ningún lado y que que es muy buen material que que tenemos de compartir en algún momento y también vamos a tener otra oportunidad el año que viene claro aparentemente van a volver a buenos aires esta vez capaz con con el roster de roa exactamente que esos son los rumores que escuchamos justamente así que dole dole y no sean hijos de puta y no le cambien a hacer rollins a smackdown antes de venir a buenos aires para que va justo hacen eso que son capaces no 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 yo yo me va a quemarle una parte nomás yo lo único que pido es que no les cambien a rollins que no le cambien a valor ni a los hardys porque hija de mil va a cesaro va a shame todo bueno y ya que la de cesaro y shame de bar de bar de bar de bar como es voy a llevar así bueno y nuevos campeones en pareja de ru también y esto nos deja las puertas abiertas a lo que va a lo que van a ser varias luchas buenas porque si bien se pensaba que bueno la lucha de cinco versus cinco iba a ser buena después estaba si se rollins y dinambros contra los usos iba a ser una lucha espectacular también pero ver ahora a cesaro y seamos contra los usos eso es que se va a romper con todo con el techo con su abuela su tía todos pero aparte tenemos también la chance de verla de shill contra new day esa lucha se va a robar el show si es que le dejan actuar con todo lo que es su potencial una pregunta mía que después vamos a hablar de ese tema también el shill de shill con quiénes y contra quiénes bueno porque viste que son tres y tres claro pero este lunes vuelve ya roman reigns a la televisión vuelve roman reigns a raw así que aparentemente ya se curó del sida no era sida verdad no seas mal gañalo pero sí aparentemente ya se curó de la infección que tenía y tipo aparentemente va a estar bien como para luchar el próximo domingo en su rival series entonces ahí se va a ser tres versus tres todos se enfermaron un un pico de enfermedad así donde todos se enfermaron todo empezó con ella y está comiendo choripán eso es lo más triste y saludos pero ya las amigos queridos fans de la del canal y compañeros míos que también en buenos aires allá estuvimos en el show a ustedes les odio también pero se fueron no sé porque la pobreza la pobreza vamos se va a quitar no creo bueno entonces tenemos ya esas dos luchas que van a reventar con todo aparte la lucha de 5 versus 5 que si es que le dan el tiempo que le dieron el año pasado a esa lucha va a ser espectacular también un un ring que va a tener 10 así súper estrellas súper talentosas súper increíbles súper pesadas bueno 9 y jason jordan el intragable jason jordan que hasta ahora no sé bueno quiero decir porque no sé quiero decir nomás que estamos a cerca de un survival series muy grande porque 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 se viene grande y y todo 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 lo que va a pasar en survival series todo puede guiarnos a cosas mucho más grandes lo principal lo que creo que ya analizó jota que fue la posibilidad de que de acá salga un feo dentro de triple h chico angle que yo también tenía eso en mente y es va a ser algo excelente esperemos esperemos que se ve realmente sí porque sería una buena manera de de para resumenia ir equiparando lo que van a hacer lo que va a ser la cartelera básicamente va a ser el inicio o sea va a ser la famosa road to resumenia así es como que empieza antes esta vez no empieza no hay algún modo si les odio al profe está viendo hola hola profe el profe las venitas que hay que comentar justamente de que él va a su voten el micrófono no 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 funciona por eso no pero se me escucha tranquilos tengo tengo retorno tengo retorno directo entonces se me escucha nueva fábrica de serigrafía se suma al plantel de oficiantes de lucha pro wrestling channel o sea tenemos tres oficiantes tenemos un oficiente más recordando pero bueno también que todas las personas que tengan mini empresas y necesiten remeras con bordados especiales y únicos de su de su logotipo contacten con nosotros y le vamos a dar contacto en del del profe las venitas que tiene una genial genial la venita es que por cierto la venita que por cierto es el uno de los principales artífices y no el principal de lo que no de lo que se viene ahora el día de mañana con con ground zero y el primer evento oficial de la fábrica códigos bordados códigos bordados muchas gracias ahora por apoyar lucha pro wrestling channel bienvenidos vamos creciendo y continuó las venitas es el principal responsable de que ahora la fábrica pueda tener shows exclusivos de generar esto que es la nueva generación de luchadores paraguayos la generación que va que esperemos y que creemos que va a llegar a la lucha libre paraguay a lo alto sabemos que lo va a y eso para que nos presten atención pero bueno dejen de moverse me distraen así es que así es que salió lo del travesti primero porque lo distrajeron perdón estamos oxidados perdón cuesta cuesta volver cuesta volver sí pero estamos full con ganas para pero eso eh mañana ground zero que más adelante hablaremos justamente en lucha en vivo es el nuevo nxt de de luchando las américas estoy feliz por volver vos estás feliz yo estoy feliz hombre no no estaba feliz hasta que me hicieron recordar que no me fui a buenos aires te dijo pero ya sé que no le odies no tenés que ser así es cierto bueno me calmo estoy feliz otra vez estoy feliz porque se fueron y yo no sé feliz porque te hice el juego de Alberto del Río queremos nuevos packs por favor un motivo ahora él no es querés ver el soco troco de ese Iberwood ese no es la verdad por lo visto ese niña es el pack viejo viejo no me calienta pack viejo es la... a nadie le calienta eso mismo a Paige sí a Paige sí buen punto se nos va así bueno eh pero hablando no de los packs de Paige vamos a hablar un poco de Paige también que se se habla de que su regreso su regreso su regreso está cada vez más cerca es lo que están diciendo o sea se estaba yendo mucho al performance center está volviendo tipo es como que se está viendo trepar al revés muchos especulan que incluso ya podría aparecer este lunes en Raw no es muy pronto pero es más probable que aparezca el lunes posterior a Survivor Series claro porque tipo ahí va a tener un poco más de... hola y quién quién sería quién sería la la otra la luchadora ideal para para la que estamos haciendo un show en vivo por favor a perder con la Olimpia hoy hay partido sí creo no sé sí creo no sé bueno y... ¿quién puede ser para ustedes la ideal para ser la primera rival de Paige ahora que regresa? ¿ahora? una Jor y la Ana More sí no creo o una que no es así no la Ana More no es una Jor acordate de mí no pero yo no te digo para su primera lucha yo te digo para su primera rivalidad ahora de regreso para levantarle más para hacer un lindo a título personal Asuka no puede ser o sea puede ser pero tendrían o Mickie James no ahora ahora si pensando no o sea no sí Mickie James puede ser ahora si pensar lo siguiente un lindo feo con Asuka podría definir quién podría ser la próxima contendiente al título femenino claro pero eso sí yo creo que para para ir contra Asuka primero Paige debería pasar por una por un feo o más para como volver a establecerle como alguien importante porque el último tiempo que estuvo activa en el ring no estaba en una buena posición perdón por favor para como volver a establecerle como alguien importante porque el último tiempo que estuvo activa en el ring no bueno no hay ni el nuevo más en Raw en Raw en Raw están Alicia Fox Alicia Fox la capitana Nia Jax Sasha Vance no eh Asuka 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 y seguramente Bailey o va a ser Dana no Dana Dana entonces Dana Rook un apartándole a Asuka y a Nia Jax un equipo muy muy débil SmackDown le tenemos a Charlotte Yes Becky Lynch como capitana verdad si eh Carmela Natalia Natalia no Natalia no Natalia y ¿Quién es la otra? Tamina no es Tamina Quiero decir que yo le conocía a Tamina en Buenos Aires te odio mentira pases a xfff entonces todo bien no es mentira no te odio y casi casi la no te digo mentira y entonces trató de dar una vuelta con papses ah claro tipo ahí ahí no olvidamos de todos los malos esta es victoria y esta ya es fernando igual Pero yo no le di a nadie No importa Si vos no le di a nadie No tenés como para Yo le di a Natalia Ay mi mamá me dijo que era lindo Ay que pelotón Si quería ver a Becky en serio Y otras gentes que no voy a mencionar Le vieron y yo así Hija de mi No le digas Bueno pero si le he visto a unos cuantos Que voy a ir subiendo las fotos Pero después Antes de seguir Quiero hablar sobre esta posibilidad Habiendo Tantos cambios de títulos En esta semana que pasó La próxima semana En el próximo Smackdown Vuelve a haber una lucha titular Esta vez entre Natalia y Charlotte Si Va a haber un cambio ahí Va a ganar Charlotte el campeonato No sé Pero a mi me extraña algo Tiene posibilidad Que está pasando mucho ahora En la WWE Es que los campeonatos Algunos se mantienen Por muchísimo tiempo Con una persona Tipo teniendo el antecedente Que antes Por lo menos con Como era con Sasha Y Charlotte Era Que se pasaban como papa caliente En el campeonato Ahora las chicas Tipo Alexa Tiene hace un siglo Su campeonato Y Natalia también Bueno Brock Lesnar Es casual Se entiende por qué no No sé Porque él Le va a venir así Y sí También Pero bueno El tema está en que Todos estos cambios Que hubo Fueron para Para elevar Más todavía La El hype De lo que va a ser La cartelera Para Survivor Series O sea Vende más tener Tenerle a A The Shield Completo Versus New Day Que tenerle solamente A Seth Rollins Y a Dinambros Contra los usos Por ejemplo Entonces Podría ser también Que para elevar Todavía más Esa cartelera Charlotte se va Con el campeonato Y Hay ese enfrentamiento Entre Alexa Y Charlotte Que son Son las dos Luchadoras femeninas Aparte de Asuka Más importantes Que tiene la WWE Ahora mismo Exactamente Ellas dos Porque A ver Natalia Puedo decir que ya cumplió Tipo un reinado O todavía Necesita un poco más de tiempo Mira A mi me Yo hablo desde la perspectiva De que me encantaría Ver un Charlotte Versus Alexa Claro Pero yo creo que todavía Natalia debería Seguir con un reinado Por unos cuantos meses más Aunque sea Porque todavía no Siento que todavía No tuvo esa Esa oportunidad De brillar De explotar su reinado Exactamente Pero Hay otra posibilidad Que puede ser también Charlotte gana el campeonato Carmela Carmela todavía tiene su maletín O Capaz también Que pasa si Carmela Hace efectivo su maletín En Survivor Series No, no creo Porque si no sería una traición Demasiado grave ¿Traición? Sí, sí Ella forma parte del equipo De mujeres Bueno Pero el equipo Probablemente Esa lucha Sea una de las primeras Probablemente La lucha De 5 vs 5 femeninas Sea una de las primeras Después 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 va a ser la lucha Por el campeonato Así que ¿Quién sabe? ¿Sabes lo que digo? Si vos sos Gil Y vos querés un campeonato Y tenés el maletín El tipo no te va a interesar Que marcas A donde te vayas Con tal de que ganes Claro, además Bien puede ganar Natalia o Charlotte Sea quien sea La representante También puede ganarle a Alexa Y después Salir Carmela A ser efectivo Su maletín Sería una buena opción Sería lo más atractivo Eso también pienso yo Creo que te iba a consultar Y me olvidé Me olvidé Me olvidé Me olvidé Decí algo Me olvidé Algo Igual La lucha La lucha De campeonato Universal Versus Campeonato De la de WWE ¿Cómo queda? Ay, Dios mío Nosotros antes Teníamos definido Quién podría haber ganado Si era Jenner Mahal Contra Lesnar Pero ahora ¿Cómo está la figura? Para mí la única chance De que AJ Styles Pueda ganar esta lucha Es que Luke Gallows Y Carl Anderson Terminen interfiriendo Y ayudándole Como una Ya que están tan de moda Las reuniones Una reunión de The club Pero Él solo No le va a poder ganar A Brock Lesnar Ahí pienso yo eso Por un lado Eso De que el solo Tipo a Lesnar Es mucho común Para que le gane Después del antecedente De Lesnar Por otro lado Es una buena oportunidad Para que Lesnar Pierda Sin perder El campeonato ¿Verdad? Porque ni el que gana No es que va a ganar El campeonato Pero Aún así Tipo aunque sea Con trampa Así que te digo Pero AJ Styles No va a hacer trampa AJ Styles es Guau que si vienen Gallows y Anderson Van a ser buenitos No ya sé Pero yo te digo AJ Styles Él solo No va a hacer trampa Es el face más importante Que tiene SmackDown Ahora mismo Y no va a usar Una táctica sucia Así que O sea que si la ayuda Va a ser sin su consentimiento Guau Pero tipo Va a quedar mejor Que utilicen Tácticas sucias Con ayuda De Gallows y Anderson Que el solo Tipo que Que va a hacer Va a darle un golpe bajo Va a usar una silla ¿Quién más tiene Algo todavía En contra del SNAR? Oh Está difícil Porque hay mucha gente Que tipo Undertaker Es como Undertaker Es como Un programa Que se hizo un jueves Que no debe más Ser nombrado Y sin embargo El que nos hizo Ah tenemos que Nombró todo lo que no Debería ser nombrado Todo y a todos Agarró Miren Bien o mal Escribió Voldemort Así como Y bueno Vamos Creo que si Porque no creo Que los perros Se prendan A la medianoche Demasiado A la una de la mañana El cambio El cambio Ahora nos está reventando Queremos decir Como Nos estamos hablando Eso Demasiado Que cuando uno Es fanático Quiere ver No importa la hora Pero se trabaja Wey Y algunos Colegios Facultad Y tipo Gente A la medianoche Así que vamos A seguir Viendo todo En reviews Y los programas Semanales Van a pasar ¿En qué horario? Los programas Semanales Van Raw After Talk Los miércoles A la 21 Y Smackdown After Talk A la 21 Y Cool No es cool Se puede hacer No va a hacer más Ni en mi puta madre Yo creí que iba a hacer Eventualmente Eventualmente Hay que hacer Pero voy a utilizar Simplemente Imagina el archivo Y venimos Armando muchas cosas Nuevas Para ir Anegando a la grilla Del canal Y vamos a ir Anunciando con el tiempo Y lucha en vivo Va Entre las 5 Y las 8 Los días sábados Ese es el margen De inicio El margen de tiempo Para que inicie Todos los sábados Eso es lo importante Todos los sábados A la tarde-noche Sábado a la tarde-noche Sábado a la tarde-noche Cambia el wiki A la tarde-noche ¿A qué hora dice el wiki? A las 6 A las 6 A las 6 Wiki Tenemos una página O sea, tenemos un ¿Cómo se dice? Un wiki Un wiki Un wiki No se dice Un resumen Una página Una biografía En wikipedia Del canal Lucha Pro Wrestling Ya te pusieron la voz Como mi uno ¿De qué? Es el de After Talk Ah, qué buena onda Sí, porque Repetir Voy a volver a decir Que es mal Da un After Talk Yo tomo la La posta ahora Porque Nuestro compañero Neryl Que fue ya hondo Ahora Ahora tipo Va a hacer apariciones especiales En eventos Así Por tanto Porque tiene No, no Quémale Públicamente No, no Espera Yo quiero hacer algo Ya sé Porque tiene Situaciones informáticas Que atender Claro Eso es Algún día Algún día No tenemos Que publicar Esa foto No Esa foto ¿Por qué volvimos? Ya está Y nada Ah, ¿dónde mandaste? Ahí, ahí Ahí Minutos ¿Cuántos? Para mirar después Bueno Ahí fue Fue un segundo Claro Para que nadie No Se puede Se puede Va a ser como Las escenas Así Como las escenas Así que se pausaban En la película El exorcista ¿Te acuerdas Los demonios Que aparecen así Un segundo Un segundo ¿En serio? Sí Algo así Vamos a hacer No me acuerdo Bueno En fin Volvimos A ver No otra vez No Está mal Pero basta ¿Qué puso? A ver otra vez No No Por favor Basta ¿Cómo estás poniendo? Ponen otra vez Hay que sortear Una remera Con esa Habría que hacer No Qué ñañal Lo son todos Dios mío Yo no soy parte De esta maldad Quiero decir Pero Nery va a estar Con nosotros nuevamente Va a haber gente ¿Sabes qué es lo peor? Que todos se van a meter En ya saben dónde Porque Va a haber gente Que va a querer Sus remeras Cierto Sí, no me lo ves Bueno Y sí Nery Te queremos Nery Sí Te queremos Realmente sí Nery La foto Lo más seguro Es que Nery Esté acompañándolos Mañana en la cobertura Lo que va a ser La cobertura De Ground Zero Así que Claro Va a haber muchísimo Cuando una semana después Van a ver Todo lo que va a ser El evento Todo lo que sea El show en sí Todo lo que sea El show en sí Las entrevistas Que vamos a hacer En backstage Tenemos mil cosas Que cubrir Así que Va a estar bueno Sí Bueno Hay algo más Hay algo más De WWE Antes de meternos No se ve No se ve Sí se ve Se están muriendo Ya Ah Una cosa más Que no hablamos ¿Qué? Kenny Omega Versus Chris Jericho Oh my god La puta madre Oh my god La puta madre Hablando de cosas geniales Que pasaron este año Qué regalito De Reyes No pero Tiene un kilo ¿Por qué? Porque aparentemente No fue convenida De Vince O sea el tipo La W no estaba ¿Sabes qué fue Lo que yo leí? Chris Jericho Va a hacer un evento Especial Creo que No sé si mezcla Música y lucha O un evento especial Tipo homenaje Chris Jericho Algo así En donde Se había previsto Que Era el crucero Sí el crucero Exactamente Estaba previsto Que aparezcan En ese crucero Que luchen Miembros de NXT Pero al final No se llevó a un acuerdo Y bueno Vamos a ser sinceros Es que a la larga Le termina beneficiando También a WWE Que se dé esta lucha Porque se Se está hablando Como loco Y se está hablando De O sea WWE permitió esto ¿Qué va a decir O qué va a hacer WWE? ¿Cómo va a contraatacar En WrestleMania Esta cartelera WWE? O sea Le va a beneficiar a ambos Kenny Omega Sigue siendo parte De New Japan Pro Wrestling Es el campeón De los Estados Unidos De New Japan Pro Wrestling Y en algún lugar Habré leído Ya no sé Ni dónde Que la WWE Está agarrando Tipo Ideas De comprar Sin esto Esto Estoy incluyendo Esa empresa O Ring of Honor O no sé qué Pero qué hacía Agarrar 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 Porque el que está Mayormente El que Hay mayores posibilidades De comprar Por parte de la WWE Es su competidor directo Impact Sí Que no es competencia No No pero dentro De los Estados Unidos Es su competidor directo Pero es como decir No sé ¿Qué va a hacer? New Japan ¿Qué va a hacer Si es que compra Otra empresa No va a comprar Pero imagínate nomás Arruinar Es mentira Es que es posible Sí Pero no da pues No no O vamos a decir Que salió todo bien Con la WWE No Y no Alias SmackDown Ey Vamos a Bueno O sea Cuando se compra La WWE Todo el roster De la WWE Va a Y ni siquiera Era la buena Parte del roster Era la parte baja Claro Eran los Mid Carders A Jowers Excepto Oliver obviamente Bueno pero él No llegó inmediatamente Llegó un par de años después Un año después Verga de oro Ah Volviendo Ahora que mencionaste a Oliver Me hiciste acordar de algo De unas estadísticas Dime Así como John Cena Sí Tenía esa estadística Esa marca de Esa racha negativa En SummerSlam Brock Lesnar También tiene Una marca negativa En Survivor Series ¿En serio? Hola dice Christian Calderón Hola Hola Chris ¿Cómo estás? ¿Estás? Sí 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 Dos mil Dos mil Dos mil cuatro Y dos mil Dos mil tres Primero Perdiendo El campeonato De WWE Ante el Big Show Sí Dos mil cuatro En la lucha De Team Lesnar Versus Team Angle Perdió también Y eso ya pasó Y dos mil dieciséis Perdió ante Goldberg Así que ¿Vos sabés que en las dos luchas Que tuvo? No perdió limpiamente Obviamente No Es que ninguna Dos luchas tuvo contra Goldberg Ah no No, no, no Claro Yo pensaba lo que era De Survivor Series No, no Me refiero a Goldberg A Goldberg Perse Goldberg vs Brock Lesnar Sí De pay per views De Johan Una vez ya Sí El año pasado Que fue el último WrestleMania Que fue en WrestleMania Donde perdió el de Goldberg El campeonato Y se retira Se retira Pero eso En Survivor Series Nunca ganó Brock Lesnar Yo tengo una pregunta Sin nada que ver No Nunca ganó No 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 Brock Lesnar A tener a tu camino Ya me olvidé Mentira Iba a preguntar O iba a decir algo Que era Ah Goldberg ¿En serio Ya se fue Se fue Ojalá 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 Porque siempre pasa eso Tipo Nadie se va en serio Algunos sí se van en serio Y duele Pero La sorpresa La sorpresa Del anuncio De Goldberg En el 25 Aniversario TURURURU Hey TURURURU TURURURU No No TURURURU Volve a ver eso La puerta Nada ¿Qué? Volve a ver eso La puerta De su camerino Para su lucha de retiro Por favor Bing is McMahon Por favor Pero bueno De la época De lucha Que maldado Dios Ves lucha El güey Ese que te quiero Y que le estaba Dejando la puerta Hornswoggle Ellsworth Ellsworth No Hornswoggle El que no está más Y que vuelva El para Para el aniversario Ah bueno Pero él hizo más De magdano Y de eso Tenemos que hablar También ¿Qué? De el aniversario De Rogue Eso falta mucho Pero va a pegar Todo Porque Hija de puta Las leyendas Que van a aparecer O sea genial El inicio Del camino También para lo que va a ser Una lucha De Batista Una posible lucha De Batista En Resumenia Perdón Es que yo Me emociono Cuando vuelve Gente ¿Qué? Nada ¿Qué? Nada ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Es cierto? No ¿Es cierto? Dije Blutista ¿Por qué era eso? ¿No te acuerdas Cómo se hace ropa Toda azul Ah Sí Ah por eso Sí Bueno Bultista También estuvo un tiempo Ah sí Sí Pero en plan Eso es algo Que hay que debatir ¿Qué era que iba a decir? Él es ¿Cómo era su personaje? Estaba viendo Sabes que estaba viendo La vez que estaba viendo Un ranking De los mejores Heels Del siglo XXI Y en primer lugar Estaba el público Porque en serio El público Es el Gil Número uno En todo lo que No tienen piedad No tienen Sí Exacto La vez pasada estaba viendo La vez pasada estaba viendo Cuando Rob se fue a la huelga Ah claro Claro Sí Boludo Los perros Yera Ni intolerancia En serio ¿Teníamos sacado una selfie? ¿En serio? Espera que salga el lobo ¿Y salgo? No Recién Y desaparece Si no Hace una transición Pero en serio Estaba sacándose una selfie ¡Perdón! Volvimos Dejalo En nuestro regreso Podemos hacer lo que queremos Claro Pero recordemos Nuestros Aficiantes Apoyantes La fábrica La única escuela De lucha libre Del Paraguay Vicky Vistore Vicky Vistore ¿Cierto? Para todos los que quieran Traer productos Del exterior Y no quieran complicarse Exacto Con la tarjeta de crédito Si no tienen casilla Y no quieren irse a buscar Y toda la chiquita Necesitan algo de afuera Sea electrónico Lo que sea Pelucha Regalo Cosas de la tienda De la WWE Oficial De Amazon Y otras tiendas Oficiales Ingresen a la página Vamos a poner el link En algún lado Del Facebook De Vicky Vistore Y tenemos Deliveries En todo el país Y los domingos Sin costo Asunción y Gran Asunción Y con un costo extra Para el interior del país Ahí está En el comentario Van a encontrarle A Vicky Del Facebook Vicky Vistore Jorge Fernández ¡Qué hermosa Vicky! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y el tercer 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 Código bordado Código bordado Exacto Nuestro nuevo Aosficial Así mismo Si necesitan Todo lo que sean Bordados Bordados Comerciales Para empresas Claro Para sus empresas Remeras para el personal Exacto Y todo lo que sean productos Para Con el logotipo de la empresa Con los bordados Códigos bordados Sí o sí Calidad de primer nivel Así que Prendanse Nos han arrepentu Ahí también estamos publicando Ahora mismo Estamos publicando Ahora mismo De lo que se ha caído De comentarios En la fanpage De Códigos bordados Así mismo Un beautiful Is Código bordado Bueno ¿Qué? Eso creo que lo es La música de James Bond Bueno Creo que estábamos diciendo Eh Muy bien ¡Yuu! Bueno Volviendo a lo de Jericho Y Kenny Omega Sí Ah Y eso Que Vince McMahon Había rechazado también La idea de Jericho Y que aparentemente El del contrato de Jericho ¿El de El de Leyenda? No No Hay que tomar en cuenta Él tiene un contrato de Leyenda También Tiene un contrato de Leyenda Pero también tiene un contrato de lucha Sí En el cual Ese contrato de lucha se renueva Si no es Mensualmente Cada dos meses No Mensual se renovaba En la ¿Se acuerdan que Eh Allá por Cuando Cuando estaba peleando Por el título en los Estados Unidos Sí En esa época Ya se hablaba de que Cuando recién sacaba Sacó lo que era Ayudas Su single de su banda Fossy Ya se hablaba de que En cualquier momento Iba a dejar la empresa Para irse de gira Sí Y su contrato de hecho Ya había Eh Culminado Entonces lo que se hacía Era Un contrato Mensual Que se iba renovando Según la disponibilidad De tiempo de Chris Jericho Eso es para no pagarle Todos los meses al pedo No, no, no No está casi siempre Claro Y no quería No quería Tipo Comprometerse A un año entero Si es que a los 5 meses Iba a tener que salir de gira Claro Y bueno Ojo que Chris Jericho Muchas veces dijo Yo recuerdo que decía Que nunca Que no iba a volver a luchar Para Otro promotor Que no sea Vince McMahon Dijo Pero Sí Pero espera Si vamos al caso No lo está haciendo De igual manera Por más de que Chris Jericho Sea Chris Jericho Yo Yo pienso que igual Tuvo un acuerdo Con Vince Para ir a aparecer En Wrestle Kingdom Es lo mismo que Puede ser No creo todavía Pero Pero Tipo para Para endulzarle Una pregunta que capaz Yo caiga en mi ignorancia Ya hubo Ya hubo Quiero decir Una lucha entre Kenny Omega Y Styles Sí Sí Ya hubo Pero no era No era el Kenny Omega Que es ahora Claro Era 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 así un gran luchador Pero no era No tenía la fuerza Que tenía su personaje ahora No era el Kenny Omega Miembro del Ballet Club No era el Kenny Omega Mr. Six Stars Hay que hablar de eso Del One Sweet One Sweet Eso fue una genialidad Sí O sea hija de puta En la invasión De los De los Yon Vox Y Creo que estaba De Cody En un evento De WWE Vince Vince se enojó Tanto Por lo Se pichó Tanto Por lo que hicieron Que Es como que Le prohibieron A los Yon Vox Y al resto Del Ballet Club Usar el El gesto Del Two Sweet Porque bueno Atribuyendo Que eso era Propiedad De The Click O de De la NWO Así que Claro Entonces ellos implementaron El One Sweet Sí Empezaron a hacer así Empezaron a hacer así Tipo Para 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 joderle Para joderle Porque igual tienen su gente Igual la gente va a hacer eso Entonces Bueno Pero Chris Jericho Va a hacer una lucha Espectacular Y le va a dar todavía Más realza A lo que es Wrestle Kingdom Que es el Wrestlemania De New Japan Exacto Porque Siempre tuvo Una calidad espectacular Una calidad inmensa En lo que es Simplemente La lucha La calidad luchística Pero ahora tiene Dos nombres Que por nombre Lo más luego Ya te van a hacer Que cientos de miles De personas Vean Vean tu evento Es como Mayweather Y el otro como Y MacGrever Sí Así mismo Entonces Dos, tres Ni aguantó Parece ¿Verdad? Sí Sí De pelea Y se puta También boludo Pensando Un tipo Un tipo Que toda su vida Tuvo un freestyle De lucha Centrarse Solamente En el puño Siendo que Eso por treza Era en la pierna Acá fue una Estamos hablando De lucha No de boxeo Igual Y eso Ese fue El tema Esa lucha De Floyd Mayweather Y MacGrever Que fue Boxeo Igual 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 MacGrever No perdió Ganó ni a 100 millones Sí Bueno Volviendo a lo otro Volviendo por favor Entonces ¿Qué puede ofrecer WWE en WrestleMania Para igualar esa cartelera? Tiene que ofrecer Algo grande Y es lo que va a hacer Porque no puede dejar Pasar Yo tenía Tres luchas Así que Que pueden Que pueden utilizar Una 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 La que La que Ya Analizó Jota Que es la Kurt Angle Versus Triple H Otra Es Güey Porque él es la autoridad Y viene la autoridad otra vez Y así Autoridad Hace poco Sí Ojo Yo estaba analizando también la posibilidad De que En toda esta historia Para Triple H Versus Kurt Angle Llegado el momento Kurt Angle Se pase Al otro bando Se pase a Smackdown No No creo No sabes No creo No quieres No creo No creo Porque no creo Porque A bien o mal Para el negocio Si claro Le conviene a la WWE Mantenerla en Raw Le conviene muchísimo Porque vamos a ser Vamos a ser honestos Si no es que le quieras dejar ir a mi madre Pero Smackdown Lleg Tuvo recién Un repique de audiencia Cuando Ellos y Seth Se comentaron Pero Haciendo un comparativo Vos ves un índice de audiencia De Raw Y es un índice de click Kurt Angle General Manager Y está allá por las nubes No es que le ganó En Raw Ahora En este Le alcanzó Claro No Es que Smackdown Nunca Casi nunca Le llega A lo que es La audiencia Le temen A un Brian Y a un Shane Que están por ahí Como liderando Y Y no necesitan Un core angle Yo creo que si necesitan Necesitan Porque Daniel y Brian No está haciendo un buen trabajo Para mí no está haciendo un buen trabajo En Smackdown Y no le dan la chance No le dan alas pues Sabe que pasa Que Shane Tiene demasiado protagonismo En Raw Es Kurt Angle Stephanie apareció Después de cuando Y ni siquiera Le sacó protagonismo Claro Ella entró Ella la única intervención Que tuvo fue en ese momento Sí En cambio Shane Más de la mitad De todas las decisiones De Smackdown Él las tomaba Él era el que salía Ustedes vieron esa promo De Shane Y Angle De Stephanie Perdón Y Kurango Sí Y qué es lo que le dijo Exactamente Perde y te va la puta Perde y te despido Perde es que Perde es la La Fatal 5 Way Ah el Survivor Sí Y le despido Pero no va a ocurrir pues No sé Ahí es cuando No le puede echar No porque Asumo Voy a ser un poco Remuscado Pero vas a venir Stephanie Como para echarle Y de repente Vamos a escuchar No chance in hell Sí Sí Va a salir Vince Y le va a decir Vos no le podés despedir Sí porque yo le puse ahí Claro ¿Quién te crees que eres? Yo le puse ahí Y te la vas a comer Y te la vas a bancar Y ahí Y ahí vos te vas a hacer pipi Yo me hace Y ahí es donde Comienza el feudo Que terminaría En Brasil Claro Con Kurango Porque Triple H Le va a defender A Stephanie Obvio Entonces toda esa Toda esa demorada Face que lo hemos tenido En los D-Events Se va a la puta En la parte de la mesa Y si todo esto Llega a pasar Le acabamos De la spoiler Más grande del mundo A la gente Y pero se merecen Especialmente Yo sé que no Después leo lo de G-Stay Pero eso es Eso es lo que yo refunzo Que Vince va a salir En Survivor El Raw After Survivor Series Y le va a decir Sí Yo también calculo eso Otra Aparte de lo que va a ser Triple H Versus Otra opción Para igualar lo que va a ser Wrestle Kingdom Es una lucha Entre o AJ Styles Y Nakamura Por el campeonato O AJ Styles Versus Finn Balor Otra vez Sí Por el campeonato Pero Es difícil que se ve Por el hecho de que Están en marcas separadas No pasa lo que por el hecho Que estén en marcas separadas A Finn Balor No le interesa El campeonato A Finn Balor Le interesa El campeonato Universal Pero ella está Ahí no tiene El campeonato En la de Estados Unidos Perdón El campeonato La de WD Cualquiera le interesa El campeonato Es difícil que se ve Por el hecho de que A Balor le interesa Más el campeonato Universal Sí, pero no está Pues Está ni en el row No va a decir Que le interesa El otro campeonato Está Y está Y además Es porque está la historia De que él ya fue Campeonato Universal Solo por eso Sí Y fue por un día Y claro Obviamente algún día Va a que quiera retomar Pero te dicen Bueno Te voy a dar Te voy a dar La oportunidad De que pelees Por El campeonato Universal El año que viene O te voy a dar La posibilidad De que pelees Por el campeonato De WD Mañana Claro Pero bueno Esos nombres Otro sería Una lucha De Batista Pero con quién Esa es una buena Pregunta Un buen rival Pero acá Acá el problema Está en que Acá el problema Está en que Esta persona Que voy a nombrar Ya tiene Su lucha Para esa noche Roman Reigns No Pero Randy Podría ser también Podría ser también Porque si pensás Ellos son tipo De una camada De tipo Randy Todavía sigue Y nunca Nunca realmente Hubo una Una rivalidad Fuerte No, no hubo Fuerte y bien manejada Entre Batista Y Randy Después de que Se separaron Y puede agarrarse De ese lado Y que venga A la otra liga Yo estoy acá Desde no sé Que fecha También Y venía A morarnos Igual Yo Estoy loco Por ver Triple H Versus For Angle Pero pago Todo por ver Una triple amenaza Entre Batista Randy Orton Y Triple H Y ¡Claro! ¡Evolución! Ahí en una triple amenaza Carol Petri dice ¡Fernando! ¡Gabal! ¡Oh! ¡Am! ¡Vos queremos! ¡No! ¿Por qué, wow? ¡Eh! ¡No sé qué decir! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno Ya que Ya que Ya que Ya que No sé que Hablar Ya que 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 Vamos 45 minutos No todo el programa No Si ya tenemos que meternos en Ground Zero No tenemos que meternos en el evento de mañana De la borde Sí Mañana Si ¿Es mañana? ¿Puede ser que llegue así? Vamos a ir hablando a ese espacio No, todavía no llegamos a la borde No, claro Ah Bueno No, imagínense No, es fácil hacer un show de una hora No Si ya tenemos que meternos en Ground Zero Bueno Eh, mañana Todos ustedes Que están viendo Deberían irse Si les gusta en serio la lucha Deberían apoyar a la lucha nacional Esa gente que se fue a Buenos Aires Para que les perdone Y para que no les odie más Tienen que irse mañana Aparte Gastaron muchísimo Para irse hasta ahí Y no se van a ir a ver algo Algo genial Está tan cerca Eso es lo que quiero necesitar En serio Que es lo que yo he dicho en un posteo Sí No pasa el apoyo porque es paraguayo Sí Porque incluso lo paraguayo es malo Sí Hay mucho Hay mucho Hay mucho Claro Hay muchas cosas Mangoné Mangoné Sin embargo Estos chicos Que van a dar un genial Espectáculo deportivo mañana Es por eso Porque el espectáculo deportivo mañana Es genial Y se merece Cuando algo es bueno Y está bien hecho Se merece el apoyo Recordemos Para meternos en lo que puede ocurrir El día de mañana Ground Zero 17 horas El primer evento oficial De la fábrica Escuela Lucha Libre A las 17 horas En el gimnasio Forma Perfecta En la calle Amancio González Esquina A Aucanos Para que se ubiquen Están más o menos Entre Eusebia Yala Y Fernando Lamora Por ahí nomás Sí O sea tipo Si conoce a Alex Ese A que está ahí En la esquina de Eusebia Yala Y Bajea Y ya está Bajea Bajea a 5 cuadras Y ahí en la esquina Y por Fernando de la Mora Hay una farmacia Está cerca del mestizo Y ahí arriba Y subí arriba Ese por ese lado Bueno Bueno Y ¿Por qué sale negra Y otra vez ahí? No sé Bugeó así Mi transmisión Espera ¿Qué fue? No, no Te juro que yo no No tengo puesto Mira Vení, mira Vení, mira No está puesto Bugeó nomás No es que Baja está saliendo Y nos está haciendo Una invasión a nosotros Con su foso Bueno Y nos está haciendo Un fuerte spam Bueno Vero, Vero dice Que ese tío Que tiene que hacer Un spam del vivo Con esa foso Eso siempre tiene que hacerse Autosabotaje Bueno Vero dice que Ellos siempre van Así que Claro Merecen mi perdón Es cierto Es cierto Karina Martínez Dice Hola Hola ¿Quién es? Karina Martínez Ah, bueno ¿Qué tal? Hola Jorge Fernández va a morir Quiero decir ¿Qué pasa, Vicky? Pero ya dijo Como una vez Igual va a morir Dijo Bueno Y para Gracias Para analizar Lo que puede llegar A pasar el día de mañana Sí Hay que recordar Que en el evento anterior Que fue de Luchando En las Américas Que tuvimos La cobertura completa De Lucha Pro Wrestling Channel Bueno En el evento pasado En el Casino de Asunción Guerra Campal Que muchos se fueron Ahí estuvieron Al final del evento Pudimos ver que Un grupo De Estudiantes De De nuevos luchadores Salidos de la fábrica Un estero El estero De la fábrica Roderick Roderick Roscoe Que casi te pego Me pego Te hizo mierda Los que nos fueron A Guerra Campal La transmisión completa Todo lo Con lo que ha acontecido Ahí está En nuestro canal En Youtube Sí Porque eso Es lo único Que fue como Seguimos en el canal De Youtube Sí Copyright Ah En realidad Ya no levantaron El Sí Pero igual Ni en pedo Bueno Una interferencia Así que En manada Fueron los de la fábrica Así que Ahora Ya les vimos En acción Como grupo Como stable Sí Pero ahora Capaz tengamos La oportunidad De verles Algunos de sus Exponentes En mano a mano Para ver Que tal se desempeña Eso va a ser muy bueno Vamos a tenerle Por ejemplo A Este A un A un miembro Del stable De la fábrica Vincent Herman Sí No Decilo bien Vincent Herman Decilo bien Herman Él sabe ¿Cómo era? Vincent Herman Bueno A Vincent No Decilo No Decilo No Decilo Vos nomás Así lo tengo que hacer Te has cortado Tu amigo Vas Y yo te voy a cortar Algo No se lo cual es Su amigo Ey No me corte a mi Vincent Herman Eso Pero por qué suena Como que él hace así Agio No tiene Este tío Es un hombre Bueno Atene Atene Contra Quien Bueno Me voy a callar Porque sin entrar Problemas Atene 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 Contra Quien Va a tener su primera lucha Mano a mano Vincent Contra quien Va a tenerle Contra Un viejo conocido Nuestro Acá en Lucha Progressing Channel Quien Va a medirse Mano a mano A Psycho César Híjame Mano a mano A Psycho César ¿Cómo voy a traer A ver todo eso? Yo tengo a mi informante Tengo mis fuentes Tengo mis fuentes Bueno Vincent Herman Haciendo su debut Oficial En mano a mano Ante Psycho César Un viejo conocido Mañana va a ser Ya estaba emocionada Y ahora ya no sé No puedo más hablar No sé Me quiero ir ya Ahora Vamos a tener también Vamos a tener lucha femenina Obviamente Vamos a tenerle A ya dos conocidas De luchando Y que ya las pudieron ver En nuestras transmisiones Ay perdón 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 Toqué algo No no sé Vamos a tener A Nati G Ajá Vamos a tener Enfrentando A una Nueva exponente Salida de la fábrica Ella no fue Que también Hizo una mini invasión A la lucha de ella Sí Según el wiki De luchando las Américas Que también La peleadora en cuestión Se llama Eliza Eliza Bueno entonces Nati G Versus Eliza Pero cuál es el atractivo El atractivo Acá sabes cuál es Para los que vieron La cobertura de lucha Pro Wrestling Channel De Guerra Campal Van a Van a entender Por qué se da esta lucha Nati G Versus Eliza Con Una Árbitro O árbitra Árbitra Árbitro Especial Alisson Lee Va a ser De la autoridad En esa lucha Así que se va a armar Un despelote Seguramente Porque La tensión La tensión Entre Alisson Lee Y Nati G Nunca Es histórica Nunca se disipó Esa rivalidad Es histórica Y aunque a veces También ni mal No se entiende Pero no creo Que termine bien La cosa Sabemos que Un representante De la fábrica Según el dato Que nos llegó Aquí en la producción Un representante De la fábrica Va a hablar ¿Sí? No sabemos quién Un representante De la fábrica Se estaría dirigiendo Al público Sí Para Tal vez Para explicarnos Un poco Cuál es el rumbo Cuáles son los objetivos Del stable De la fábrica De ahora en más Claro También También Sería genial Tenemos Tenemos rumores Así De quiénes pueden ser De quién puede ser Ese posible vocero De la fábrica Pero no estamos seguros Porque ¿Por qué no estamos seguros? También De lo que yo escuché Sí De lo que yo escuché También aparentemente Máscara Rota Sí, justo iba a decir No sé si Máscara Roja O Máscara Rota Pero vamos a decir Es un nombre real No sabemos Es un nombre real No sabemos Si no No tuvo la oportunidad De decirle Si fue reventado Claro Ahí está Máscara Roja Rota Que ya no tiene más máscara Pero Claro Perdió En una lucha Máscara versus Máscara En Guerra Campal Perdió ante el bufón Perdió la máscara No Nos enteramos Que este Máscara Roja No era el Máscara Roja Original No era el que venía de México Era Era alguien que Que tomó la aposta Que tomó la aposta De ser Máscara Roja Y ojo Es también alguien Salido de la fábrica Que sigue ahí obviamente Sí Alguien salido de la fábrica Y no por haber perdido su máscara Dejó de seguir luchando Así mismo Así que Vamos a saber Que se viene Cuál es el futuro ¿Quién va a luchar también? No sabemos No creo Sabemos que va a hablar Al público presente Y no va a decir Que sigue Que es lo que se viene Para él Cuál va a ser su futuro Emocioné ya wey Bueno Y después Si pero por suerte Falta poco Sí Mañana 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 En serio no Váyanse Va a ser genial Va a ser Todos los fans Del canal Vaya vamos a sacarnos Una foto así Grupal Vamos a subir así A la página Y va a ser increíble Así mismo Vamos a tenerle Obviamente A nuestro comentarista Estrella De Lucha Pro Wrestling Channel J.L. Ingeniero Y Va a ser Pareja Va a ser Una dupla Con El comentarista Oficial De Luchando en las Américas Rodrigo Ocicueras Sigue Vamos a ver Qué tal se Qué tal se desenvuelve Esto va a ser explosivo Tremendo Va a ser Maravilloso Vamos Rocky Todavía no sé Qué puto Batalla Campal Basta No va a ser malo Basta Ahí Se cometen errores En la vida Hay una sola Recordemos Los nuevos oficiales ¿Qué es eso? Ah Y ese es El avance Ah Salió Un cosito Yo pensé Que salía en medio No Pero cómo hiciste Eso es muy cool Abrí nomás No Este es el wiki Esta es la página Ah Bueno Esta es el wiki Ah No Después Matías Yo Bueno Los anunciantes Oficiales De Lucha Pro Wrestling Channel Agradecemos A Vicky VStore Yes Tu mejor tienda Tu mejor tienda online Vayan a la página Vean lo que hay O si no hay Y ustedes ya vieron En otro lado Pasen el link Pidan Lo que quieran Se les trae Delivery Hasta tu puerta En el tiempo que se hace el pedido Llegan en dos semanas Y ya está Así mismo La mejor y la más cómoda Forma De comprar De comprar productos Del exterior Sin complicarte Con el tema De la tarjeta de crédito De la cacetilla Todo eso También Muchísimas gracias A la fábrica Escuela de Lucha Libre La primera y la única Escuela de Lucha Libre Profesional del Paraguay Acercate Clases Entrenamientos Los días Martes Viernes Y sábados Así que no hay excusa Dos horarios De 16 30 14 a 16 No No son los sábados 14 a 16 Son los sábados Y entre semana De 16 30 A 18 30 Y de 18 A 20 horas Así que no hay excusa Gimnasio Forma Perfecta Matrícula de 50 mil Y después la cuota Y después ya nunca más Matrícula de la cuota Nomás Amancio González Casi ahora acá Gimnasio Forma Perfecta El sueño de ser luchador Está al alcance De tu mano Vos querés ser luchador Así que Dijas Cómo quiero luchar Cómo quiero subir a un ring Cómo quiero hacer Lo que hacen Mis ídolos de la tele Andate Andate Porque ya existe Esa posibilidad Acá en el país Y es en serio Y no, no, no No vayas a hacer el caso A lo que diga la gente Tipo Cumplí tu sueño Y hace Mis piernas ya no No puedo mover ¿Qué? No estamos hablando de eso No estamos hablando de eso No estamos hablando de eso Te van a descuerear Pero vas a sentir amor Por cada descuereo Porque es así Hija de mil Es como Es como de la gente Que por ejemplo Quiere ser futbolista Y tipo Imagínate que nunca hubo Una academia de futbol En todo el país Y siempre quisiste Ahora ya hay Y te puedes ir Y sacrificarte Y ser el mejor Pero vos tenés que probar Y lo más importante De todo Es que hay pruebas De que el entrenamiento Es de primer nivel Y de que realmente Salen luchadores De primer nivel De esa escuela Los eventos De luchando Que ya cubrimos Acá en Lucha Pro Wrestling Channel Lo de mañana De Ground Zero Va a ser otra gran prueba Es la prueba De que la escuela De lucha libre De que la fábrica Funciona De que puedes sacar Luchadores de primer nivel Por supuesto Claro que sí Y códigos bordados Otro auspiciente Más que tenemos Nuevo Que se una En la familia De Lucha Pro Wrestling Channel Códigos bordados Para tu mini empresa Bordados comerciales Para remeras Con cuello Sin cuello Como vos quieras Y vos pedís nomás Hay todo Hay todo Hay todo De primera calidad Códigos bordados Muchísimas gracias Códigos están en la caja de comentarios Así mismo Así que fíjense Rebúscatenos ahí Fíjense ahí Cerca de la foto de Nery O no está en los comentarios La foto de Nery No No, Dios No pongas ahí, güey Bien pedo Vamos a poner No Vamos a acertar un póster Con la foto de Nery Basta Dale Vamos a hacer ¿Qué piu quiere? ¿Qué piu quiere? ¿Qué piu quiere? Basta Suspenas ¿Estás seguro que va a haber Alguien que yo va a querer? Alguien va a querer A ver que estoy seguro que sí Alguien va a querer Si más de cinco personas piden ¿Qué hacemos? Vamos a hacer Vamos a hacer Ahí se nos Vamos a lanzar Una publicación preguntando No, ya Estás abusando En todos los programas Vamos a preguntar Qué abusivos Si quieren Si quieren Un póster Con la foto de Nery Que pasamos hace rato Ay, por Dios Un póster de edición Sí De nuevo, de nuevo Tu casa va a ser bendecida Con bienes informáticos Yo he venido a ir así ¿Estás? ¡No le doy ideas! ¡No le doy ideas! ¿Ok? ¡Parde! Ok Bueno De esta manera Creo que podemos ir cerrando Esta emisión Esta edición Del regreso De lucha en vivo Equipo completo Hicimos su vida Con mucha lucha ahí Es lo que pasa Ya va a ser la imagen Bueno Bueno Se siente bien Volver acá Volver a estar todos juntos Volver a hacer quilombos Y esta vez venimos Para qué rato Tenemos No se olviden Espera No se olviden Que el próximo domingo De Survivor Series Sí Van a volver Las predicciones Y el castillo ¡Oh, por Dios! Va a volver el alcohol Puede ser No sé Puede ser Pero predicciones Sí vamos a ser Puede chupar Sí o sí Pero vamos a mover Todo junto a través Puede ser Puede ser Ya hacemos nosotros El kickoff Y después empezamos a ver Porque ya se me dijo Que el capítulo completo No nos sirve Sí No hay tipo Nos van a Estradicar otra vez Entonces no Vamos a hacer El sábado En lucha en vivo Perdón El sábado En lucha en vivo Vamos a hacer las predicciones De cada uno Y las prendas Tenemos que analizar Mañana podemos sortear Algunos ¿Qué es mañana? Mañana el En Ground Zero Ah Una cosa más Unas cosas más Sobre Ground Zero Para seguir alentándole A la gente Para que se vaya Aparte de que van a ver Lucha de primer nivel Todos los fans de Vicky La van a poder conocer mañana Y van a encontrar Mi castigo divino No, pero Él va a estar ocupado Así que Él asuda Ella va a estar a mi lado Literal Pero si quieren autógrafo Mentira ¿Dónde? ¿Terminaron la conversación? ¿Qué se querían autógrafo? Va a ser lo último que hagan a pedir en su vida ¿Y si me saludan así con mi mamá? Va a ser la última que hagan a utilizar esa mano en su vida No creo Créeme No le va a hacer tener todo miedo Me la suda Déjame tener Bueno, mañana vayan Gimnasio Forma Perfecta Ground Zero El primer evento oficial Vayan ya Son las 4 y media Así se ubicaban en los mejores lugares Así mismo Cerca Así para ver Sí, realmente porque Reinsight no tiene precio ¿Así que? Claro Claro, o sea Llegás y te enfrentas El evento va a tener El evento va a tener cobertura completa De Lucha Progressing Channel Lucha Progressing Channel vuelve Ahora sí con todo Sí Todos los programas vuelven Así que recuerden Miércoles 21 horas After Talk Con Hotel Ingeniero ¡Gracio! Jueves es Smackdown After Talk Conmigo ¡Gracia! No más con Neryl que fue ya hondo Me vas a hacer por el inorario ¡Gracias! 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 ¡Orden! Jueves a las 21 horas Y los sábados Lucha en vivo Con todo el equipo Conmigo Y con Fe ¡Tarde noche! Sábado Sábado en la tarde noche Lo mejor los sábados Que es impredecible Cuando Fe no lo esperas ¡Bum! Todo puede pasar Sí mismo Bueno, entonces Bueno, hasta el próximo sábado Gente linda Fanáticos Amigos Compañeros Cuates Bueno, y Cerramos de esta manera Entonces Esto Ah, antes Ah, no, todavía no Domingo, mediodía El próximo domingo El mediodía Va a estar el show ¡Ah! Sí Los que vivan en el interior Por ejemplo Y digan Yo me quiero ir No puedo irme mañana Bueno, van a ver Toda la cobertura El próximo domingo De mañana en 8 ¿En dónde? En Lucha Pro Wrestling Channel Nos vemos el próximo sábado Fue un placer ¿Fer? ¿Qué? Ah, pegó No, no Denle me gusta A la página Sí, porque suscribirse ya No, si No subimos ni más Bueno, suscríbanse también O si no O si no Nos vamos a sortear La foto de Nelly Suscribse O no Bueno Esto fue Lucha Pro Wrestling Channel Algo No S frustrated I No 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 ¡Gracias!